Hola que tal chicas y chicos, amigos y amigas del canal, soy Zeny Acosta, un amigo me preguntó Oye Zeny, tengo una cámara de fotorreflex y que es eso que se ve cuando miro a través del visor que parece como una rayita, entonces él se refiere amigo a esto que está aquí, que le voy a marcar para que se vea esta zona de aquí, ese es el fotómetro de la cámara amigo, él se refiere a eso ese fotómetro es muy importante porque de él depende de si la foto sale bien o si la foto sale mal vamos a comprender cómo funciona el fotómetro de una manera muy sencilla cuando miramos a través del visor de nuestra cámara, pues aparece esto que vemos aquí y vemos que aquí está marcando en este fotómetro y vemos que aquí está marcando hacia la parte negativa que ven un menos 3 y aquí un más 3, eso significa un paso, dos pasos o tres pasos que puede ser o bien de diafragma o bien de velocidad y puede ser también llamado EV 1EV, 2EV, 3EV o menos 1EV, menos 2EV o menos 3EV y el puntito del centro es cuando la foto quedaría bien expuesta con un tono de gris del 18%, sería la rayita del centro, si apretamos el disparador de la cámara aparece la rayita y si yo voy moviendo la cámara vemos que cuando va entrando más luz la rayita se va desplazando por ejemplo, si yo muevo la velocidad, aquí vemos que la rayita va buscando donde más luz encuentra más se mueve, si vamos a la izquierda y hay menos luz, la rayita se va hacia zona negativa incluso si aparece este triangulito, significa que está más negativo todavía que no está ni dentro de la escala, ¿lo ves? aquí no está ni dentro de la escala cuando tú sacas una foto, la foto, si está este puntito hacia la derecha, significa que va a salir o más clarita y si este puntito está hacia la izquierda, vamos a ponerlo un poquito hacia la izquierda significa que la foto va a salir un poco más oscura ¿y de qué depende de eso? que salga más clarita o más oscura la foto pues depende de la velocidad que le pongas a tu cámara, del diafragma que le pongas a tu cámara y del ISO que le pongas a tu cámara de eso depende amigos entonces, yo estoy mirando ahora mismo por el visor de la cámara estoy mirando ahora mismo por el visor y digo, vale, quiero hacer una foto y yo, si aprieto ahora mismo aquí para sacar la foto si aprieto el botón, ya yo sé que va a salir la foto voy a enfocar ahí estoy enfocando ya yo sé que esta foto va a salir un poco oscura no va a salir bien del todo ¿por qué? porque me lo está indicando el fotómetro mira, voy a sacar la foto mira, ¿ves el histograma de la foto? aquí se ve el histograma como que está muy hacia la izquierda y la foto aparece muy oscura, amigos ¿te das cuenta? como aparece aquí la foto muy oscura entonces, eso indica que hay un problema de luz el histograma siempre tiene que ir hacia la derecha aquí está la izquierda tenemos que llevarlo hacia la derecha siempre pero eso lo vamos a ver en otro videotutorial yo solamente quiero que mi amigo se quede con la idea de cómo funciona el fotómetro y qué es lo que indica para poder resolver este problema tengo que llevar esta rayita hacia el centro o un poco hacia la derecha ¿y cómo lo hacemos? pues podemos bajar un poco la velocidad mira, estoy bajando la velocidad y la rayita se va desplazando hacia la derecha voy a bajar un poquito más el diafragma y la rayita se sigue desplazando hacia la derecha por lo tanto, ahora estoy en condiciones de decir tengo puesto el ojo en la cámara mirando lo que tú estás viendo aquí es como si estuvieras puesto mirando a través del visor de la cámara ya yo sé que esta foto me va a salir más clarita vamos a sacarla, vamos a enfocar primero y disparamos y fíjate que ya aquí la foto está saliendo más clarita y el histograma ya se está derecheando ¿lo ves por aquí? como que se está derecheando pues eso es lo importante en la fotografía, amigos el derechear el histograma yo lo que quiero, amigos, es que te quede claro que simplemente nosotros mirando a través del visor de la cámara podemos ya ver si la foto te va a salir mal o bien solamente mirando aquí no tienes que ver ni el resultado prácticamente de la foto bueno, después lo miras en el histograma pero ya te hace una gran idea ¿de acuerdo? esa es lo que indica el fotómetro de tu cámara eso es lo que indica el fotómetro y ya veremos un videotutorial explicando cómo sacar la foto y que quede, apretando de una sola vez que ya la foto quede bien expuesta ¿vale, amigos? y así que es como se trabaja la fotografía, amigos en modo manual que es la mejor forma, para mi punto de vista de cómo hacer la foto pues nada más eso es todo y ya nos estamos viendo en un próximo tutorial ¡Chau, amigos! ¡Gracias!